Soy del pueblo y para el pueblo, hiper santo a mis corridos Soy del pueblo y para el pueblo, hiper santo a mis corridos Arriba a mi restaurada, de andando en mi me estoy vivo Somos puros mexicanos, amigos de los amigos Yo quiero a México entero, también todos sus estados Tierra de raza valiente, son puros gallos jugados Los judas no nos asustan, sus hembras nunca olvidados Si un día me muero cantando, solo les digo una cosa Que me tiren pa' la tierra, no quiero que me haga fosa Pero desce una lineada, la vida por mi la gozan Y ese encargo va para las corazas, oiga Y ese es mi último deseo, se los pide uno del pueblo Por mi come mucho vino, puro tequila de fuego Y que suenen mis corridos, cuando yo tire en mi cuerpo Si alguna mujer me quiso, no quiero que ande llorando Que me recuerde a mi hijo, y que ando acariciando Como yo la conocí, con la musita tocando Si un día me muero cantando, solo les digo una cosa Que me tiren pa' la tierra, no quiero que me haga fosa Pero desce una lineada, la vida por mi la gozan Y ya estáis, la vida por mi la gozan Gracias.